Bueno Enamorado por ti lo que estoy Cada mañana despierto peor Y ahora me creo ser dueño del sol Y por mis venas solo irradio amor Un canción de estrellas y un atardecer Es lo menos que te puedo ofrecer Las flores del campo todas te daré Y un jardín precioso te compraré Pide, pide más Todo te daré Pide, pide más La luna traeré Pide, pide más El sol bajaré Todo lo que pidas yo te daré Mi vida Todas yo me la daré Recuerda Tiempo si yo viviré La luna Todas yo te la daré Y nunca olvides Tiempo si yo viviré Porque te quiero Tanto Te adoro Tanto Mi vida Tanto Te amo Tanto Te quiero Tanto Mi vida Tanto Mi vida Tanto Tanto Enamorado Enamorado Por ti Loco estoy Cada mañana Despierto Peor Y ahora me creo Ser dueño Del sol Y por mis venas Solo irradio amor Un camión de estrellas Y un atardecer Es lo menos que te puedo ofrecer Las flores del campo Todas te daré Y un jardín precioso Te compraré Pide, pide más Todo te daré Pide, pide más La luna traeré Y el sol bajaré Todo lo que pidas Yo te daré Yo te daré Y el sol bajaré Suavecito Mi ñoña Pide, pide más Todo te daré Pide, pide más La luna traeré Y el sol bajaré Todo lo que pidas Yo te daré Mi vida Todas yo te daré Recuerda Que por si yo viviré La luna Todas yo te daré Y nunca olvides Que por si yo viviré Porque te quiero Pantos Te adoro Pantos Te deseo Pantos Te amo Pantos Te adoro Te adoro Pantos Te adoro Te adoro Pantos Te adoro Pantos Te adoro Te adoro Pantos Te adoro Gracias.